y luego el fin de ventaneando se acaba ventaneando va a salir del aire ventaneando es lo que revela monividente no manches primero muy evidente para que uno se tomes como es a la ligera estaba yendo pero porque te urge pues no que no te caen bien los de ventaneando la bueno pues mira durante una sesión de predicciones que miren mi money algunas veces se atina cuando tiembla hace un par de días dijo que sacó la carta del emperador ok y ella dijo que acá tenemos las de maría entonces que eso significa que un programa muy querido uno que ha marcado historia de la televisión entiéndase ventaneando llega a su fin en los próximos días o meses ya se hablará de que saldrá pati chapoy de la conducción saldrán varios conductores y se va a crear un programa nuevo diferente al de ventaneando diferente al formato que tenían hace años aseguró asimismo money aseguró que próximamente pati chapoy de 72 años de edad revelará que padece alguna enfermedad grave la cual estará relacionada con sus huesos su columna vertebral o su cuello se visualiza que pati chapoy declara que está enferma de los huesos de un problema muy grave en cuestión fue lo que dijo money vidente bueno si lo hubiera dicho maria esther si lo creo pero muy evidente yo tengo mis reservas y bueno ni fuera de hilo broma se acaba ventaneando y es el fin de una era 25 años de estar en la televisión todos los días mucha gente ahora la va a pasar mal el rating está mal sí su rating está mal o sea si nos vamos al número como tal ventaneando no están números positivos igual que venga la alegría si en tv azteca decidieran tomar riendas en el asunto y corregir qué programas no están funcionando y generar nuevos conceptos o nuevos conductores esos dos programas tendrían que sufrir cambios radicales lo que sí es cierto obviamente y por cuestiones de edad no por lo que lo diga money es que si tú bueno tiene 72 años dices no sé cuántos años le quedan de querer estar pues debe querer retirarse también a descansar no 75 años 76 no la veo los 80 por ejemplo yo no la veo después de los 75 no la veo en ventaneando no ahora no la veo ahí no pues es que además la de trabajo talina o sea talina no lo neces es una conductora nada más pati chapoy es una jefa clasa entiéndase que tiene la responsabilidad o sea pati chapoy tiene que responderle al departamento de ventas tiene que tiene que manejar a reporteros a todo el equipo es líder todo esto de que nosotros platicamos de que no tienen rating y todo esto a ella no lo toma tan a la ligerita o no no debe estar padeciendo o que bisoño se puso a decir tonterías le afecta pati ya hizo ya le hizo fucha a la cerveza ya se la tiene sentencia de mi sueño o sea ella es la líder del equipo entonces la responsabilidad para una persona grande vamos siendo claros y honestos y es muy fuerte no es lo mismo jacobo sabludowsky nunca se retiró porque luego se fue a radio pero su programa era ya más un anecdotario y él iba con la intención de compartirnos su experiencia pero no llevaba este peso tan fuerte que es llevar a un equipo de 100 personas o sea es la capital del marco y es donde recaen todas las quejas y ya también las felicitaciones de hace años ya no pero las quejas por más que tenga un ego y por más que a lo mejor ella diga yo quiero seguir estando aquí yo creo que también el cuerpo y tantos años de trabajo debe en algún momento pero se ve que no va a estar porque viaja mucho y falta mucho entonces como que le gusta mucho disfrutar de la vida no ya se lo merece obviamente pero como que ya le está dando por ahí cada vez menos y cada vez menos y entonces renovación se hace falta no en el programa renovación igual les hace falta una tala o sea un tipo de perfil así padrísimo si les falta igual pedrito también ya tiene sus años pues es mayor no es mayor que para creo que tiene como 73 74 pero no es bueno el bueno él sí no tiene la responsabilidad de patina no me llega a sentarse se planta las que dijo jesús 8 ayer sí 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 y a dar el chisme entonces no es tanto la razón pero para ti si está cañón o sea yo la verdad a esa señora que a los 72 años siga siendo la líder que es en su equipo mi respeto yo no vea ninguno de los que están ahí ocupando el lugar de ella no no yo yo en algún tiempo pensé que estaba preparando a mónica garza mónica a mónica podría pero pues se fue a las noticias o que llamen a una mujer como aurora valle también aurora valle si puede que si la sabe si si puede bueno pues ahí está esto es será verdad será mentira esta nota está en todos los diarios está todo el mundo le está comentando así que pues había que platicarla sobre el posible fin de ventaneando ahora sebastián ruli despedido que pasó además quieren sacar del aire a malverde sí y por si fuera poco no harán vencer el odio todo en la segunda hora vámonos a alejandro zúñiga telenovelas al otro canal y regresamos en un par de minutos regresamos